Este domingo y lunes 6, los Reyes Cantores Isabelinos con 4 guitarras y guiro entonarán temas musicales de su autoría. Este trío es excepcional de Reyes Magos que utilizan la música como vehículo para transmitir su mensaje de amor, paz y comprensión a los puertorriqueños y al mundo. El mensaje que traemos este año es que Dios nos amó primero. Nosotros básicamente representamos a los Reyes Cantores Isabelinos. Soy Henry Gaspar y tenemos 24 años celebrando una actividad en Isabela, la fiesta de Reyes Isabelinos. Cada 5 y 6 de cada año, este año pues se la dedicamos también a nuestro salsero preferido y de todo Puerto Rico, Víctor Manuel. Así que pues hacemos una exhortación a todos a que nos visiten. Tengo en Isabela una actividad completamente familiar, música, kioscos, trovadores, actividades para niños y toda una festividad de epifanía también con misas, desfiles, etc. Es importante nosotros llevar la tradición a nuestras familias latinas y puertorriqueñas y que le dejen saber a sus niños que la Navidad no ha terminado con el nacimiento de Jesús que celebramos la noche del 24 y el 25, continuamos con el recibimiento, la tradición de los Reyes. Es que es importante que las familias puertorriqueñas le dejen saber a sus hijos, nietos y todas nuestras descendencias que se mantiene una tradición navideña en Puerto Rico con los Reyes y que vamos a estar en Isabela el 5 y el 6 de enero para visitar y saludar y regalar a todos los niños allí. Fíjate que cogió a tres personas que no eran del mismo credo de Jesús, que no eran de su propia casa para llevar el mensaje que el amor es universal, que la salvación es universal. Por eso nosotros estamos encaminados en ese sentido también para proteger esa fe y proteger nuestra cultura porque en Puerto Rico cultura y fe van cogidas de la mano. Con instrumentos típicos y con la experiencia de llevar un mensaje tradicional especialmente durante este fin de semana 5 y 6 de enero vamos a escuchar entonces obviamente la interpretación musical con el sentido, con la autoría, con la entrega, con el espíritu de los Reyes Cantores Isabelinos. Son inspiraciones que nos llegan sobre algún tema en específico y Dios nos ilumina para eso, para que podamos llevar a través de la música un mensaje. También tenemos la aparición que eso es algo espectacular, es un drama que se va llevando a cabo entre el público y en la tarima, entonces los Reyes salen y dan un mensaje alusivo al tema que estamos tratando este año. El 5 y 6 de enero se celebra por todo lo alto la vigesivo cuarta fiesta de Reyes Isabelinos en la Plaza Manuel Corchado de Isabela para una fiesta de Reyes que para esta fecha en el 2021 celebra sus 25 años de historia. Para más información puede comunicarse vía internet a lacasadelaculturaisabelina.org o llamar al 787-248-3549 o al 787-941-8565. ¡Felicidades!